I already know my sister Recientemente en redes sociales criticaron a la conductora Ingrid Coronado por el aspecto de su rostro. De acuerdo a debate, la popular ex conductora de Venga la Alegría, Ingrid Coronado luce un aspecto muy demacrado y usuarios en redes sociales se lo hicieron saber. Las criticas aparecieron después de compartir una foto donde sus fans aseguraron que su rostro sin maquillaje luce demacrado. Recordemos que Ingrid Coronado se mantiene muy activa en redes sociales y constantemente comparte imágenes en las que muestra lo que hace ahora que no trabaja en la televisión. Varios de sus seguidores en Instagram, tras ver una de sus publicaciones donde sale sin maquillaje, le hacen ver que luce bastante demacrada. Piqué le manda regalo a su ex y Shakira estalla en Celos Coronado desata duras críticas por parte de sus seguidores pues indican que la belleza de Coronado no es igual que cuando era presentadora del matutino. Varios de sus seguidores en Instagram, sin maquillaje, le dicen algunos fans. Ingrid Coronado dejó de participar en noviembre pasado en Venga la Alegría, programa semanal que se transmite de lunes a viernes por las mañanas a través de televisión azteca. Ella misma anunció que era el momento ideal para hacerlo y cerrar un ciclo muy importante en su vida profesional. Punto. Será a mediados de marzo cuando reaparezca con un nuevo proyecto, del que no ha adelantado nada en lo absoluto hasta ahora. Punto.